¡Suscríbete al canal! Shakira, tu primera producción, luego de cuatro años, un disco en el que juegas con diferentes ritmos y también hay mucho sentimiento, ¿no? Porque dedicas a gente muy especial. ¿Esta producción para ti cuán importante es? Muy importante. Es el primer álbum que hago después del nacimiento de mi hijo Milan y en el periodo más feliz de mi vida, en el que más completa me siento. Ya escuché que llevabas dos años escribiendo canciones, componías, no te gustaba, echaba la basura. De hecho hay un tema que hiciste ocho versiones. ¿Por qué eres tan exigente contigo mismo? Hay una canción que se llama Medicine que la hice con un agente de Nashville y es una canción con un toque muy country. Y también cuando, bueno, se la mandé a Blake Shelton, pero antes de, es la canción que hacemos juntos, de hecho. Pero antes de que la hiciéramos juntos, le hice como ocho versiones. Una pop, una rock, bueno, las que te puedas imaginar. Hasta que me di cuenta que la canción era realmente country. Entonces ahí regresé un poco como al inicio y una vez quedé contenta con la producción, llamé a Blake y le pregunté si quería, si estaba interesado en cantarla, sin saber si realmente le iba a gustar o no. De hecho, era siempre, había sido una de las canciones favoritas mías de este álbum, pero nunca se sabe lo que un colega, amigo pueda pensar de tu propia música. Le llamé, le envié la canción y me dijo, sister, porque la verdad es que me encanta, me encanta. Y yo, bueno, porque tenía unos nervios increíbles. Le gustó mucho, la grabó y yo creo que quedó muy bien. Hablemos de 23, un tema en el que se nota, ¿no? De que la musa llegó de forma muy especial. Platícale a nuestro público de qué se trata la canción y a quién se la dedicaste. Uy, no se la dediqué a Gerard, obviamente. Se llama 23 porque fue la edad que tenía cuando lo conocí. Tenía 23 añitos, yo 33. Y hace cuatro años eso, ¿eh? Ya hace casi cuatro años, sí. Y lo mágico de esta canción es que cuando la estaba grabando en el estudio, llegó Milan a visitarme y entonces me lo puse aquí en la falda, le puse unos audífonos, mientras cantaba la última parte de la canción. Y él así pacientemente escuchaba la canción con atención y cuando terminé de cantar el último pedacito, dijo, maa. Y eso fue lo que quedó ahí en el álbum. Y parecía como la resolución del destino, porque precisamente en esta canción hablo del destino. Y él es como la conclusión de ese predicamento, ¿no? Fue muy mágico, fue muy lindo. Te confiesa, seguidora del destino, ¿no? Y tu vida con Piqué ha sido parte del destino. O sea, conocerlo de una forma muy especial en un momento que tú estabas también un poquito difícil, ¿no? En tu relación anterior. ¿Es la persona ideal, Piqué? ¿Es tu hombre? Es el eslabón perdido, es lo que le faltaba a mi vida. Él y Milan son esa pieza que faltaba para alcanzar la felicidad. Me pasé buscando esa felicidad por tantos años y sin encontrarla y con una sensación de vacío que él vino a llenar. ¿Cuán difícil fue trabajar esta producción sin descuidar a tu familia, a tu bebé, que es lo más importante hoy día en ti? Yo creo que este tipo de cosas, poder atender tantos flancos al mismo tiempo sin descuidar ninguno, eso lo podemos hacer las mujeres, porque los hombres no tienen ese talento. Perdona, Toni. Sí, pero la verdad es que tengo un equipo maravilloso, de gente que me ayuda muchísimo y una familia también excepcional. Gerard me da todo su apoyo. Milan ha resultado ser muy buen bebé también, lo cual ayuda. Y bueno, no sé ni cómo lo hago, la verdad, pero lo hago. Tus fanáticos querían verte como mamá, ya eres mamá, y quieren verte ahora con otro bebé. ¿Qué te gustaría, niño o niña? Bueno, mi suegra me tiene bastante presionada con que quiero una niña, porque como tuvo dos varones, Gerard y el hermano, entonces mi suegra sí está loca por una niña, pero yo pues lo que venga, lo que venga. Y por ahora no estamos planeando tener un bebé en los próximos meses, porque acabo de lanzar, bueno, estoy lanzando este álbum y tengo unos compromisos, él también, con el mundial y todo esto, pero más adelante. Esta semana publicaste una foto en Twitter vestida de novia. ¿Ya te casaste? No, son imágenes de mi próximo video. ¿Cuándo es la boda? ¿Hay planes de boda? ¿Han platicado eso? ¿O ese papelito a ti no te interesa, no le llama mucho la atención? A veces nos sentimos tan casados, Gerard y yo, ya con un bebé y con nuestra familia, que realmente no pensamos en eso, ni siquiera lo conversamos. Pero, bueno, si hay que casarse, pues nos casamos. Si me tengo que casar con alguien, pues es con Gerard, seguro. Es el hombre de mi vida. Hablemos de Rihanna y el video musical. Sí, ¿qué quieres que hablemos? Tú eres una chica muy intuitiva. Cuando tú hiciste ese video musical o lo pensaste, ¿te pasó por la mente de que iba a ser controversial? Vemos a Shakira fumando puros, un cigarro, en escenas un poquito muy sensuales con Rihanna. Es que este video no podía ser de otra forma porque Rihanna es una mujer muy sensual, muy sexy. Yo necesito un countdown, necesito que me digan, Shakira, sé sexy. Uno, dos, tres, cuatro, va, sexy. Y ahí ya puedo intentar ser un poco sexy, pero ella lo es todo el tiempo, esa es su personalidad. Creo que es una metáfora también a la sensualidad femenina y a la vulnerabilidad femenina al mismo tiempo. Y bueno, y sí. Dijiste que Piqué ya no te deja ser un video musical con hombres. ¿Estás bromeando o es celoso? ¿O cuida su territorio? Es territorial. Es español, es catalán y es territorial. Pero a mí me gusta que me cuide, ¿cierto? Y lo de la posibilidad de tener un equipo de fútbol, los ocho o nueve niños, ¿se está bromeando o también es lo que tiene en planes? Es mi fantasía. Obviamente no se puede. Mi carrera no me lo permite, pero me encantaría con Gerard, diez, veinte hijos. Los que quiera. Ya sabemos quién era el tigre. Ya lo saben. Tus padres, ¿qué dijeron del video musical? Sabemos que son personas muy conservadoras. Bueno, ellos entienden mi carrera y confían en mi instinto y en mi intuición y en las decisiones que tomo. Bueno, es una carrera de muchos años y en donde tengo que tener la libertad de poder explorar. Cosas nuevas, ¿no? Y bueno, ya sea con una canción, con un video musical. Una carrera de muchos éxitos, una carrera de muchos logros, premios, pero también desilusión y también deslealtad. ¿Qué se ha aprendido? ¿Cómo supiste superar esos momentos que quizás en los que tú confiaste en alguna persona? Que no fue como tú pensabas que iba a ser. Ya sé de quién estamos hablando, de quién. Es muy duro, tú te puedes imaginar, ¿no? Pensar que estás con alguien que conoces y de pronto no lo conoces. Y resulta ser traicionada y resulta… es doloroso. Pero bueno, mejor pasar otros temas, pasar página y hablar de cosas más agradables. ¿Qué tal llegar a Colombia con tu bebé en tus brazos en la inauguración de la próxima escuela, ¿no? Sí, fue tan emotivo. Me hizo una ilusión grandísima llevar a Milán, que estuviera ahí con sus abuelitos en su país, porque también Colombia es su país, y que le dieran su pasaporte colombiano, que pudiera visitar esta escuela, que es una obra que ha costado muchísimos esfuerzos, y que me encantaría que él el día de mañana pudiese apreciar esto y entender también el poder de la educación, el poder que tiene de transformar comunidades enteras, y quiero que lo vea con sus propios ojos. Quiero que entienda que hay lugares en el mundo, y en mi país, Colombia, y en el mundo en desarrollo, en donde hay una brecha muy grande entre pobres y ricos, y desigualdades, y cosas que son tremendamente injustas, pero que podemos cambiar, y que todos somos responsables de alguna manera, y que podemos lograrlo si nos comprometemos a ello. Entonces yo quiero que él viva esto en carne propia, y lo entienda, y por esto fue tan simbólico y tan emotivo que asistiera a la inauguración de esta escuela. Es una escuela que va a cambiar la vida de 1.700 estudiantes y de sus familias también, aquí en esta zona tan empobrecida y tan vulnerable de Cartagena, en mi país. ¿Te ha cambiado el hecho de ser madre? Bueno, creo que me ha ayudado a soltar un poquito las riendas. Creo que Milan ha llegado a mi vida para enseñarme alguna que otra lección. No solo soy yo la que le voy a enseñar cosas de la vida, creo que él ya lo está haciendo. Me ha enseñado a simplificar, a dejar ir un poco también, porque tengo un bebé en casa que tengo que atender, entonces no puedo permanentemente darle tanta cabeza y tanta energía a tantas cosas que antes me abarcaban y me consumían. Bueno, ahora tengo que ser un poco más directa y también más rápida y más puntual de lo que he sido toda mi vida. Describes a Piqué como la persona ideal, pero me imagino que piensan igual, a él no le gusta lo que a ti no te gusta, pero habrá desacuerdo en algún momento. En cuanto a la crianza de Milan, ¿están de acuerdo 100% o qué no le gusta a él, qué le gustaría a ti de la forma en que fuese criado el bebé? A él le gusta darle Nutella. Lo único por lo que discutimos ya y yo es por eso, porque a él le gusta darle Nutella y yo no quiero que se acostumbra a comer dulces porque yo soy muy dulcera. Y yo quiero que el niño coma sano y yo le doy jugos verdes y verduras y brócoli y remolacha y él le mete Nutella. Entonces esa es la única discrepancia real que tenemos entre él y yo. Pero es verdad que tenemos muchísima afinidad, muchísima. A veces somos tan parecidos, tan parecidos, aunque él, bueno, me da casi dos metros y yo le doy por aquí, pero en realidad hay muchas cosas que nos asemejan, ¿no? También obviamente tenemos diferencias, somos dos seres humanos distintos, pero a veces creemos que somos tan compatibles y tan similares en tantas cosas que es impresionante. ¿A quién le vas en el mundial? Uy, bueno, para mí lo ideal sería una final entre Colombia y España. Colombia tenía muchos años que le va a un mundial, casi 18, ¿no? Claro, hace muchos años que Colombia le va a un mundial. Pero el mejor jugador usted está lesionado, ¿no? Bueno, pero tenemos grandes delanteros también, claro, Falcao, y estoy casi con los deditos cruzados para que se recupere pronto. ¿Qué se siente hablar de fútbol con un dominicano? Bueno, no sé, tú estás siguiendo el fútbol, me imagino que vas a ir al mundial. Sí, voy a ir a hacer notas más bien de color. El tema tuyo del mundial fue un éxito. ¿Cuán importante es para un artista que un tema suyo sea parte de la banda sonora de un mundial? Es que el mundial es el evento masivo más importante del planeta. Millones y millones y millones de personas hacen parte de, sí, participan de esta celebración colectiva que es el mundial de fútbol. De hecho, hice una canción para este mundial también. Sí, la escuchaste en La La La. Sí, porque, bueno, mi vida ya está tan ligada al mundo del fútbol, innegablemente, y para mí tiene una importancia tan grande este evento, que quería ser parte de él, así que hice una canción también. Imagino que vas a ir al mundial, ¿no? Sí, voy a ir al mundial. ¿Cuáles partidos piensas estar presente? Bueno, ojalá que pueda ir a todos los de España y Colombia. ¿Qué pregunta más? Ya veremos, ya veremos qué pasa. Ya casi, última pregunta, Shakira. ¿Dónde estás pasando la mayor parte de tu tiempo? ¿El aquí en Barcelona? Bueno, en Los Ángeles, estoy mucho tiempo en Los Ángeles porque estoy haciendo The Voice. Ahora voy a estar todo un mes allí. En Miami ya te perdimos, ¿no? En Miami tengo una casa, todavía paso por ahí. Mis padres también pasan mucho tiempo ahí, mi hermano. En las Bahamas tienes una casa también, ¿no? Sí, claro, en Bahamas, en Colombia, bueno. ¿Muchas casas, Shakira? Bueno, porque han sido muchos años también, ¿no? Dando vueltas por ahí como una nómada y echando raíces un poco en cada lugar del mundo, en cada lugar que ha tenido relevancia para mí, ¿no? Bueno, gracias por esta oportunidad. Hemos sido parte de tu trascendencia, de tu historia. Perdona, es un teléfono suenando. No me digas que es el mío porque yo que dije que apagaron los teléfonos, no, no es el mío. ¿Sí es? Lo más seguro es Piqué. Seguro que sí. ¿Quiere contestarlo? No, sí, sí. Ahora lo llamo. ¿Era él? Sí, sí, era él. ¿Te llama mucho? Mira. ¿Te llama mucho? Tranquila, que no agarro el número. No, Shakira, te quiero decir que hemos sido parte de tu evolución y recuerdo aquella nota divertida que hicimos en un centro comercial hace unos años atrás, ya casi, wow, casi 20 años, que es lo que celebra Primer Impacto. Y siempre agradecemos esa disponibilidad de parte de tu vida con nosotros. Gracias a ustedes que han estado siempre ahí apoyándome y acompañándome y ayudándome también porque sin ustedes no podría hacerlo saber a mi público que ahora, por ejemplo, tenemos un nuevo álbum y que hay nueva música y son un vehículo y un ligame muy importante con mi público, así que muchísimas gracias. Gracias por venir hasta Barcelona. Gracias por la oportunidad. Te siento muy honrada. Bien, por fin. Muy bien. Son dos besitos. Dos aquí, sí. En mi barrio dábamos 19. Una fotito, por favor, y estamos. ¿Todo bien? Sí, todo. Ok. ¿Me tomo una foto? Gracias. No importa. Aquí, siéntate, que lo vio. Todo está hermoso. Gracias, amor. No, hombre, no. Un placer. Saludo a la familia. Tú la editas, ¿no? Sí, sí, va a quedar cool. Gracias. 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 Gracias.